...de Nueva Economía Forum. Aún tengo la satisfacción de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y ASISA. Ciertamente, es un gran honor recibir hoy como ponente a don Tomás Gómez, recientemente reeregido secretario general del Partido Socialista de Madrid-PSOE. Querido Tomás, la tribuna es tuya. Muy buenos días. Lo primero, agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer al Fórum Europa esta invitación y esta oportunidad para poder exponerles a ustedes algunas ideas. Seguro de que muchos de ustedes convendrán conmigo en que la referencia temporal pertinente no es precisamente el inicio del mandato del actual Gobierno, sino el momento de la aprobación de la reforma laboral. Solo en una sociedad en la que se ha dejado de dialogar caben argumentos como este de la convocatoria de huelga antes de los 100 días de Gobierno, olvidándose de la aprobación de la reforma a los 50 días, precisamente, de Gobierno. Esta absoluta falta de capacidad para ponerse en el lugar del otro es profundamente dañina para el entendimiento. La derecha de nuestro país acumula en estos momentos un inmenso poder político, económico y mediático. Es difícil mantener el equilibrio cuando se tiene tanto poder, es difícil mantener el equilibrio cuando te sobran tantas opiniones y cuando sobra tanta gente. Es difícil orientarse para un gobernante si no recibe o no quiere recibir de vuelta desde la sociedad el eco de sus palabras y de sus acciones. Estoy convencido de que esa enorme acumulación de poder político, económico y mediático de la derecha está en el origen de sus primeros reveses. Y entre esos primeros reveses cuento las elecciones del pasado domingo y cuento la jornada de huelga de ayer. Cuando uno piensa que no le hace falta argumentar sus decisiones con rigor, lo primero que falla es el rigor de las decisiones que toma. Si uno piensa que no necesita dar buenas explicaciones de las decisiones que toma, la calidad de esas decisiones se resiente de manera inmediata. De este modo, el Partido Popular se ha presentado ante los ciudadanos con medidas injustas y débiles argumentos frente a una realidad que golpea con la fuerza de un tsunami. Una realidad que es verdad que ya estaba mal, pero que ha empeorado notablemente desde que gobierna el Partido Popular. Y eso no es producto de la casualidad. Eso es producto de decisiones erróneas. En estos cuatro meses que han pasado desde las elecciones generales, el Gobierno ha hecho todo lo que ha querido hacer gracias al poder casi omnívodo conseguido en las urnas. A pesar de que lo hecho no se corresponda con lo dicho antes del 20 de noviembre, nos dijeron que el principal obstáculo para el crecimiento era un Gobierno del Partido Socialista. Hoy, nuestra economía se hunde en una nueva recesión y los pronósticos del propio Gobierno no pueden ser más oscuros para los próximos meses. Nos dijeron que un Gobierno del Partido Popular aportaría confianza. Hoy, la confianza de los consumidores está más baja que nunca. Nuestra prima de riesgo se mueve a impulsos, sin que al parecer haya sido tocada por el hada de la confianza y las agencias de rating tampoco parecen haberse enterado de que el señor Rajoy inspira mucha confianza. Nos dijeron que había que hacer una reforma laboral para crear empleo. Hoy, cuando se les pregunta que cuántos empleos va a crear la reforma laboral, nos dicen que se creará empleo cuando crezcamos económicamente. Sinceramente, para este viaje no necesitábamos alforjas. Ya sabemos que cuando crezcamos crecerá el empleo. De hecho, cuando crezcíamos en este país, ya éramos el país de Europa que más empleo creaba, sin necesidad de esta reforma laboral. De la misma manera que cuando hemos entrado en recesión, se ha despedido más que ningún país de Europa, sin necesidad de esta reforma que facilita y abarata el despido. Nos dijeron que subir impuestos era la respuesta equivocada frente a la crisis. Juraron que ellos nunca, en ninguna circunstancia, los subirían. Hoy ya tenemos los efectos de una subida del IRPF, empobrecer a las capas medias y a los trabajadores de nuestro país. Y es probable, además, que suban otros impuestos en los próximos meses. Criticaron la congelación de las pensiones y anunciaron la subida de un 1%. Hoy resulta que la mayor parte de los pensionistas han visto disminuir su pensión porque la subida del IRPF es mayor que la subida del 1%. Dijeron también que ellos nunca abaratarían el despido y aprueban una contrarreforma laboral, que es justo lo que hace, entre otras cosas. Nos contaron también que el copago no se implantaría para financiar la sanidad. Ya lo tenemos en Cataluña con el apoyo del Partido Popular y no tardará, desgraciadamente, en imponerse en toda España. El Gobierno actual ha conseguido apuntarse todo un récord. En solo tres meses ya ha hecho, en casi todo, exactamente lo contrario de lo que prometió. No solo no ha mejorado las cosas, sino que las ha empeorado. Y, además, hoy aprueban unos presupuestos que, sin duda, van a ser los más retrógrados y los menos inteligentes de la historia de España. Pero, en fin, como diría Miguel Hernández, iré de mi corazón a mis asuntos y abro el capítulo de Madrid. ¿Qué dice en estos momentos nuestra antaño combativa presidenta, la señora Aguirre? Lo cierto es que no le hemos visto recoger firmas contra la subida del IRPF que ha hecho el Gobierno de Rajoy. Ni le hemos visto protestar cuando se han reducido las entregas a la Comunidad de Madrid. Ni la veremos expresar la más mínima queja ante la sospecha de que los presupuestos generales del Estado van a reducir notablemente las inversiones en Madrid. Usando una expresión que seguro que a ella le encantará, sobre todo, esto la señora Aguirre no ha dicho ni dirá ni pío. La presidenta se limita a repetir con mucho énfasis que, ante la crisis, las familias se aprietan el cinturón y que otro tanto deben hacer las instituciones. Olvidando, en todo caso, que la experiencia de este y de otras crisis, de este y de otros países, dice que si cuando se deprime el consumo privado, se toma la decisión, además de deprimir también el gasto público, lo que se obtiene no es otra cosa que recesión económica. Pero es que, además, se está aplicando con criterios equivocados. Esta mal llamada política de austeridad en la Comunidad de Madrid consiste en apretarse el cinturón. Consiste hoy en hacer caer la inversión pública. En el 2012, la inversión presupuestada es poco más de un tercio. Representa el 38% exactamente en términos reales de la que había antes de la crisis, por no hablar, por cierto, de su bajísimo grado de ejecución. Para la señora Aguirre, austeridad quiere decir prescindir de casi toda la inversión pública, igual que quiere decir recortes en el Estado social. Austeridad para ella y para su gobierno quiere decir dejar de pagar a proveedores por importe de miles de millones de euros. Es esta falsa austeridad la que nos ha metido de cabeza en una nueva recesión económica, mientras empeoran sistemáticamente servicios públicos tan esenciales como la educación, imprescindible para cambiar el modelo de desarrollo. Esto es un grave error, un error en el que con toda probabilidad el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, piensa seguir insistiendo. Lo demás es propaganda que no resiste el más mínimo escrutinio. Un ejemplo. El gobierno Aguirre asegura que sus planes de ahorro han supuesto una reducción de más de 2.000 millones de euros. Pues bien, con datos de liquidación en mano, resulta que el gasto no financiero liquidado en 2010 fue un 4% superior al de 2007, el año de la crisis, por cierto. ¿De qué ahorro está hablando el gobierno del Partido Popular? La señora Aguirre tiene otro mantra que repite incansablemente. No se debe gastar más de lo que se ingresa. Sin embargo, lo que no se cuenta, lo que no dice, es que ella es la que sistemáticamente se niega a aplicar este principio, porque desde que ella gobierna, el déficit acumulado de la Comunidad de Madrid supera los 8.000 millones de euros. Pero lo más grave es que para aparentar que se cumple con este precepto, se recurre a todo tipo de trucos contables, entre los que quiero destacar que una parte, por ejemplo, nada desdeñable de nuestra deuda, se encuentra en balances de empresas privadas, aunque el servicio de la misma figure año tras año en el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es esto lo que explica que, aunque las cuentas oficiales de la Comunidad de Madrid resulten muy aparentes, se siga rebajando la calificación y la solvencia de la deuda madrileña. Estas políticas de falsa austeridad, de maquillaje en las cuentas, de recortes de derechos, de desmantelamiento del estado de bienestar propias de la derecha en Madrid, son las que ahora se están llevando al ámbito nacional con una excusa, la excusa de la crisis, ya que por encima de los desacuerdos personales, la ideología coordina las políticas de los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid. Una ideología que, más allá de toda evidencia, insiste en unas medidas que, en lugar de dar los frutos prometidos, está dando otros frutos bien amargos para la sociedad española y otras muchas sociedades europeas. Los datos del mes de febrero que vamos conociendo muestran que el crédito sigue sin fluir hacia la economía real. Ya sabemos que en el último mes se contrajo el crédito a las familias, especialmente el crédito al consumo, así como el crédito a las empresas no financieras. Es decir, los peores datos respecto al crédito a las empresas no financieras de los dos últimos años se dan con una derecha hegemónica en toda Europa y en toda España, que aplica a discreción su catálogo de medidas. Ese es el resumen de las consecuencias de la aplicación de la ideología neoliberal a la vida real. De ahí que solo la ceguera provocada por un poder tan extenso como el que actualmente disfruta la derecha española puedan explicar su sorpresa por la respuesta en las urnas y en la calle que sus políticas están recibiendo en los últimos días. Un poder tan grande como para conseguir que, mientras se hunde la economía neoliberal, el coro casi unánime de los creadores de opinión entone un requiem por la socialdemocracia. Un poder capaz de producir y distribuir masivamente la ideología neoliberal, convencidos de poder conseguir que dicha ideología se siga extendiendo sobre la misma realidad que, por cierto, está arrasando. Y de pronto vemos como unos resultados electorales hacen caducar en unos minutos miles de horas de tertulia mediática sobre el declive de la ideología socialdemócrata. Y se pone de manifiesto, de una manera innegable, que es la aplicación de unas políticas de derechas para salir de la crisis, lo que los ciudadanos no están dispuestos a tolerar. La victoria de Griñán en Andalucía, de Javier Fernández en Asturias, y confío que también la esperada victoria de Hollande en Francia, resultan más eficaces y mucho más contundentes que toda la bibliografía que se ha escrito en los últimos años sobre el presunto final de la socialdemocracia. Olvidando que no es la socialdemocracia, sino el actual modelo de neoliberalismo extremo el que nos ha llevado a una de las peores crisis económicas de la historia. Aquellos que son defensores de la libre circulación del capital y que siguen empeñados en afirmar que el mundo se ha beneficiado mucho de esta liberalización a pesar de estas crisis que llaman puntuales. Pero lo cierto es que la simple observación de la realidad desmiente esta afirmación. El crecimiento de la economía mundial después de 1990 se encuentra muy por debajo del crecimiento de la época de la globalización de Bretton Woods. Y es más, los países con mayor crecimiento en las últimas décadas son precisamente aquellos que se han atrevido a conservar los controles de capital que han mantenido a raya las finanzas extranjeras y que han sabido aprovechar su espacio político para gestionar su propia economía nacional. Sencillamente, la globalización financiera sin control ha fracasado. Hoy nos encontramos ante unos mayores riesgos sin un mayor crecimiento económico. Y ante esta realidad, hoy se presentan en el mundo dos modelos diferentes, dos modelos distintos de afrontar el problema. Dos caminos distintos para salir de esta situación. Por un lado, están aquellos para los que la solución siempre pasa por seguir aumentando la liberalización. Aquellos que defienden que incluso si los mercados tienen tendencia a fallar, lo que es seguro es que los gobiernos lo harán aún peor. Los que no entienden que los mercados y los gobiernos se complementan, que no se sustituyen. Y frente a este punto de vista, están quienes entendemos que no vivimos en un mundo perfecto y que por prudencia no se puede permitir que los mercados financieros sigan funcionando sin control. Después de la crisis de las hipotecas subprime, cuesta mucho trabajo entender cómo todavía hay quienes siguen sin querer aceptar esta obviedad. La crisis ha puesto de manifiesto lo sumamente difícil que es domesticar a las finanzas internacionales, ya que son a la vez imprescindibles para cualquier economía moderna y son, al tiempo, la mayor amenaza para su estabilidad. La desregulación financiera, que nace en los años 80, dejó como único camino la autorregulación. Hoy, casi todos los observadores coinciden en que esta autorregulación ha fallado y que se hace necesario reconsiderar todo el sistema regulador tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No hay que tranquilizar a los mercados internacionales. Lo que hay que hacer es civilizarlos, someterlos al poder civil, ya que igual que pueden ser tremendamente positivos, si se consigue que trabajen para los intereses de la sociedad, son la mayor amenaza para la economía mundial cuando trabajan exclusivamente para sus propios intereses. Este es el camino que debemos empezar a recorrer los socialistas europeos. Es el momento de ponernos a trabajar para establecer nuestro propio modelo económico y social alternativo. Hay que volver a revisar el equilibrio entre mercados y estados, el equilibrio entre mercados y ciudadanos. No podemos seguir consintiendo que la defensa de nuestra democracia y de nuestro modelo de país, de la España que entre todos hemos construido, se vea minada por los mercados internacionales que se cuelan siempre por la puerta de atrás. Este es el verdadero problema. Ver cómo gestionamos la tensión y el conflicto entre nuestra democracia y el conflicto entre nuestra democracia y nuestro modelo de país con los mercados globales. Porque cualquier orden internacional que quiera subsistir debe garantizar una correcta relación entre el libre comercio y las tensiones sociales. Hay que atender no solo a la economía, sino también a sus consecuencias sobre la justicia distributiva y sus consecuencias sobre las normas sociales y sus consecuencias, por tanto, sobre los ciudadanos. La experiencia nos demuestra que si los estados se limitan a aplicar las políticas impuestas internacionalmente para lo que llaman ganar la confianza de los mercados, se corre el riesgo de que esas políticas no se correspondan con los intereses de los ciudadanos o incluso que vayan en contra de los intereses de los ciudadanos. De este modo, la única manera de poder aplicarlas pasa por el debilitamiento de la democracia y de la sociedad civil para contener la conflictividad social que genera. Este es el verdadero motivo y no la crisis de la suspensión de instituciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid como el Consejo de la Mujer o el Defensor de Menor. Este es el motivo y no la crisis de la asfixia económica a las ONGs, a los sindicatos o a los partidos políticos, por no hablar de las campañas de desprestigio personal contra cualquier voz discordante, ya sea un actor, un líder sindical, el director de un centro educativo o el rector de una universidad pública. Sólo en una sociedad enmudecida, en una sociedad inmovilizada, pueden ponerse en pie las medidas ordenadas por los mercados internacionales. Y esa es una lección que la derecha tiene muy bien aprendida. Hoy, Europa necesita una nueva política. Hoy, nuestro país necesita una nueva política. Una política que, cuando hable de España, piense en los españoles. Una política que piense en la libertad y en el bienestar concretos de la gente concreta. Y eso exige un tipo de patriotismo bien distinto al que proclama la derecha. Esa derecha, especialmente la derecha madrileña, que ya nos tiene acostumbrados. Larry Summers se lamentaba hace poco de que las políticas actuales vienen dictadas por unas élites apátridas que sólo son leales a su propio éxito y nunca al país en el que viven ni a sus compatriotas. En España esto no solamente es cierto, sino que aquí además se da la paradoja de que esas élites apátridas son precisamente los que siempre aparecen envueltos en la bandera de España y en la bandera del patriotismo. La sola idea de que el Gobierno pueda estar planteándose hoy en el Consejo de Ministros que se celebra esta mañana una posible amnistía fiscal no sólo demostraría el total desprecio del señor Rajoy por nuestra agencia tributaria y sus profesionales, sino que sería un insulto a España porque sería un insulto a los españoles. Evitar que el Partido Popular en Madrid y en España siga haciendo regalos fiscales a los que más tienen, siga haciendo regalos fiscales a los que más defraudan, va más allá del discurso político para convertirse en una cuestión de patriotismo de verdad. Basta de patriotismos de bandera que sólo esconden a las élites apátridas. El que quiera demostrar cuánto ama a España que se obsesione menos con la bandera y que cumpla más con sus obligaciones fiscales y que haga cumplir a los demás con las suyas. Porque ahora, precisamente ahora, es el momento de poner en pie un patriotismo ciudadano que nos permita a todos salir de esta situación. El estado de bienestar, la cohesión y la justicia social no son insostenibles. Necesitan que nadie baje el hombro. Y en nuestro país hay sectores importantes y poderosos que no arriman el hombro nunca, pero que es ahora, precisamente, cuando más se nota. La derecha predica el patriotismo y la cultura del esfuerzo, pero quienes pagan los impuestos y se esfuerzan cada día en trabajos duros, precarios y mal remunerados son una buena parte de los trabajadores de los ciudadanos de a pie. Va siendo hora de que desde la izquierda exijamos a las élites de nuestro país que en lo que respecta a España conviertan sus gritos en el cielo en actos en la tierra. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias. Usted se ha referido abundantemente a la huelga general celebrada ayer y a las manifestaciones. Jorge Rivera, de Esradio, le pregunta ¿Usted que ha apoyado la huelga general qué le diría a los comerciantes madrileños que ayer sufrieron las amenazas de los piquetes sindicales? Yo creo que ayer la huelga fue, primero, un éxito de la convocatoria de los sindicatos. Aprovecho que están hoy aquí el secretario general de la Unión General de Trabajadores y el secretario general de las Comisiones Obreras de Madrid para felicitarles no solamente porque la huelga fue secundada de una forma importante por los trabajadores en Madrid y en España sino porque la huelga fue desde el respeto, desde la convivencia democrática y, desde luego, sin grandes incidentes que sean destacables. Y felicitarles por la tremenda movilización ciudadana que se produjo por la tarde en Madrid y que se produjo en las principales ciudades de España. Ayer sí que hubo un rasgo que diferenciaba la jornada de huelga de otras jornadas de huelga y es que es probablemente la primera vez en democracia que hubo miedo de los trabajadores a ejercer un derecho constitucional como es la huelga. Eso es algo que hay que plantearse en la convivencia democrática en este país y en las reglas de juego. Ayer estuvieron los trabajadores a la altura sin embargo hubo otros sectores económicos y, desde luego, de gobierno que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Vicente Palacio de la Fundación Alternativas dice ¿Qué plan tiene usted para recuperar Madrid para las fuerzas progresistas a partir de un gran movimiento de participación ciudadana y de transformación profunda del Partido Socialista? Nieves Sánchez de la Federación Europea de Geólogos dice ¿Tiene usted algún plan o propuesta para mejorar la credibilidad institucional y política que actualmente se encuentran en un nivel tan bajo? Bueno, el Partido Socialista fue desalojado del gobierno el 20 de noviembre fue desalojado de muchos gobiernos autonómicos en el mes de mayo y he expresado mi opinión en reiteradas ocasiones yo creo que no fue la crisis fueron las políticas contra la crisis las que no fueron entendidas y aceptadas por nuestros electores y yo creo que ha habido un proceso de reflexión importante en el Partido Socialista en nuestros procesos congresuales hoy el Partido Socialista encarna un proyecto político de futuro diferente que por cierto es un proyecto que va más allá de lo nacional es un proyecto que tiene que ir por fuerza más allá de las fronteras nacionales tiene que ser el resurgimiento de toda la socialdemocracia se va a producir probablemente un desgaste del Partido Popular en los próximos meses y en los próximos años muy importante hemos visto como apenas en tres meses de gobierno el Partido Popular ha tomado medidas por cierto que no había contrarias a las que había anunciado antes de las elecciones generales y de las que había comprometido y medidas que han tenido una respuesta en algunos procesos electorales como Andalucía y Asturias y una respuesta contundente en la calle ayer con esa movilización frente a esta contrarreforma laboral el Partido Socialista tiene que estar preparado para que ese desgaste que va a tener el Partido Popular haga posible la recuperación de las instituciones para la izquierda pero no solamente tenemos que estar preparados como partido político para volver al gobierno sino que tenemos que estar preparados para saber por qué queremos volver al gobierno y queremos volver al gobierno porque si es posible un modelo alternativo al modelo de la derecha porque si es posible un modelo desde el socialismo democrático desde la socialdemocracia para salir de la crisis diferente y enfrente del modelo que nos impone el pensamiento único de la derecha europea de la derecha española o de la derecha alemana y ese nuevo modelo no consiste en otra cosa que reeditar un nuevo pacto desde la izquierda un pacto aislando al enemigo de la salida de la crisis que es por cierto el mismo enemigo que tienen las democracias en Europa ese es el capital financiero especulativo hipertrófico que nos ha llevado a esta crisis el futuro de la socialdemocracia pasa por un nuevo pacto con el capital productivo por un nuevo pacto con las capas medias frente al adversario frente al enemigo que es el capital financiero y especulativo y eso como se traduce en Madrid y en España se traduce con dos grandes reformas del sistema económico la reforma del sistema fiscal de ahí parte de mi intervención la he dedicado a esto que llamamos el patriotismo ciudadano el patriotismo cívico que se define con una frase el mejor acto de amor a España es la declaración del IRPF una reforma fiscal que suponga que el que más tiene más pague efectivamente hoy soportan este país con impuestos fundamentalmente las capas medias y los trabajadores todo el que cobra por nómina y una reforma del sistema financiero no saldremos de la crisis si una parte del sistema financiero no es de titularidad pública Rafael González Cobos del grupo inmobiliaria Ferrocarril le pregunto a qué le parecería si le parecería a usted bien una absorción de Bankia por la Caixa nosotros tenemos una posición el Partido Socialista una posición de Estado en las instituciones financieras y en concreto lo tuvimos en Caja Madrid y lo tenemos en Bankia una posición de Estado significa aportar estabilidad a la dirección de Bankia y aportar estabilidad a las líneas estratégicas de acción que está marcando el presidente de la entidad Rodrigo Rato es verdad que la decisión aquella de la fusión con Bancaja Bancaja venía con muchos problemas que hoy están repercutiendo en Bankia ayer mismo ayer mismo el presidente de Bankia Rodrigo Rato expresó al Banco de España que Bankia está en condiciones de seguir en solitario nosotros vamos a seguir prestando el apoyo a la línea estratégica que se haya marcado desde la dirección de Bankia Carlos compadre le pregunta ¿qué le parece que la eléctrica alemana E.ON haya pedido al gobierno de Merkel que pague la luz a hogares con problemas? ¿pediría usted lo mismo en España que el gobierno pague el recibo eléctrico de las familias con las comunidades? Yo lo que estoy esperando es saber cómo explica el Partido Popular que sube el recibo de la luz con todo lo que ha dicho en los últimos años con todas las opiniones que ha emitido en sede parlamentaria y fuera de sede parlamentaria con los ataques viscerales y violentos contra el gobierno del Partido Socialista Yo estoy esperando cuál va a ser la explicación que da el gobierno del Partido Popular y espero con mucho interés cuál va a ser la crítica que va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid a esa subida de la tarifa eléctrica Sara Colino le pregunta ¿cómo valora usted que a los médicos de la Seguridad Social en Madrid se les haya rebajado su retribución mensual al menos 200 euros? ¿No es como poner a los médicos y a otro personal sanitario al pie de los caballos y a forzarles al propio empleo trabajando en la privada aunque no quieran? Bueno, me preocupa mucho más cuál ha sido la reducción de médicos la reducción de profesionales en la sanidad o la reducción del número de profesionales en la educación madrileña cada curso académico hay miles de profesores menos digo miles en la educación secundaria evidentemente menos profesores es igual a menos calidad en la educación pública cada vez que se recorta el número de profesionales en materia sanitaria pues se produce una peor calidad del servicio sanitario hemos visto como los presupuestos que aprueba la comunidad de Madrid de manera permanente hay un recorte en el número de médicos por lo tanto hay problemas para la atención en las urgencias en esta comunidad hay problemas cada vez más importantes en la lista de espera y ya no solamente en atención especializada sino en atención primaria hay en definitiva toda una estrategia toda una estrategia de desgaste de desprestigio y de erosión de los servicios públicos se utiliza como excusa la crisis económica y lo que no se tiene en cuenta es que no es lo mismo un servicio público que un derecho de los ciudadanos que la sanidad y la educación no son servicios públicos no es como podar el jardín o no es como recoger la basura todos los días que son derechos esenciales de los ciudadanos se utiliza la crisis como excusa para cambiar todo un modelo social de convivencia se utiliza la crisis como excusa para la privatización de los servicios públicos de los derechos de los ciudadanos y para la erosión de la sanidad y de la educación pública José Manuel González Huesa de Servimedia le pregunta si cree inevitable usted una nueva huelga general tras la reacción del gobierno y que le parece la frase de Esperanza Aguirre estos sindicatos caerán como el mundo como el muro de Berlín bueno yo creo que después de las de las dos días de movilizaciones que hubo previos al día de la huelga después de la huelga general de ayer después de las movilizaciones masivas que se produjeron ayer en toda España en la que salieron a la calle millones de españoles ayer se puso de manifiesto que la sociedad española está enfrente del gobierno de España está enfrente de la reforma laboral de la contrarreforma laboral que apoya al gobierno de España por lo tanto creo que aquí solamente hay un camino y es que el gobierno del señor Rajoy debe retirar inmediatamente la reforma laboral en segundo lugar una vez retirada la reforma laboral debe iniciar todo un proceso de diálogo y de negociación con los representantes de los trabajadores en este país que son los sindicatos y con los representantes de los empresarios que es la patronal por lo tanto no veo otro camino si el gobierno del partido popular insiste yo estoy convencido que habrá nuevas movilizaciones no sé si serán huelgas o serán otro tipo de movilizaciones porque no le corresponde a un partido político decidir cuáles son sino le corresponde a los representantes de los trabajadores que son las organizaciones sindicales pero sería un escenario absolutamente impensable porque demostraría que el partido popular está solo en tres meses tan lejos de la ciudadanía que es incapaz de escuchar lo que le está diciendo la inmensa mayoría de la sociedad española y la señora Aguirre dicen que hay que saber ganar y hay que saber triunfar y hay que saber subir pero también hay que saber bajar y caer y la señora Aguirre está en decadencia política ya no es aquella lideresa ya no es aquella que intentaba marcar la pauta nacional de su propio partido está en una etapa de declive ha llegado el momento de que la señora Aguirre sepa también como caer que la señora Aguirre sepa estar a la altura en una época de su decadencia política Inigo Aduri del periódico público punto es dice después del congreso que celebró su partido el PSM se siente respaldado por la ejecutiva federal le ha transmitido ese apoyo el propio Rubalcaba se siente usted realmente apoyado me siento respaldado por la ejecutiva federal pero sobre todo me siento respaldado porque tengo que estar lo que es por los militantes de Madrid porque este es nuestro partido las direcciones tienen que estar respaldadas por sus militantes es un partido democrático y por lo tanto de abajo arriba y no de arriba abajo respaldado por los compañeros y compañeras del partido socialista de Madrid a los que estoy profundamente agradecido y además respaldado por la dirección nacional en una relación de autonomía de respeto y de convivencia Seguimos Doménez Ruiz de Besa dice ¿Cómo podemos hacer llegar financiación a los emprendedores con proyectos viables a los que la banca privada no ofrece capital? Y en este mismo tema de la financiación Alicia San Cristóbal le pregunta ¿No cree usted que el señor Zapatero perdió una oportunidad única una oportunidad de oro de estatalizar las cajas de ahorros y tomarlas como base para recuperar un proyecto de banca pública en España que hizo desaparecer el Partido Popular? Pues bien cuando estoy hablando de todo un modelo económico alternativo desde la izquierda estoy hablando de una reforma del sistema financiero profunda una reforma del sistema financiero profunda significa a mi juicio que una parte del sistema tiene que tener titularidad pública yo creo que es necesario para salir de la crisis que haya una banca pública una banca de titularidad de los estados en España y en Europa capaz de asegurar la liquidez capaz de asegurar que fluye el crédito porque solamente si fluye el crédito es posible que la economía crezca y solamente si la economía crece es posible que se genere empleo y que salgamos de esta situación de crisis económica pero hacen falta más cosas se ha impuesto el pensamiento único de la derecha política y esta derecha política que hay en Europa y que hay en España especialmente la que hay en Europa la que hay en España es la que sigue el dictado de la que hay en Europa son los herederos políticos de Margaret Thatcher de Ronald Reagan representan este neoliberalismo más radical más ortodoxo nada tiene que ver con otra derecha que había en Europa después de la segunda guerra mundial aquella democracia cristiana que hizo posible el gran acuerdo el gran pacto aquel estado de bienestar esta derecha quiere romper con el estado de bienestar por motivos ideológicos y por motivos económicos porque es una fuente de negocio y es una derecha tan integrista que impone el pensamiento único ¿por qué digo esto? porque en este momento que estamos en una crisis financiera importante y lo que realmente hace falta es que fluya el crédito hacia el sector privado una política monetaria tan restrictiva una política monetaria como la que está llevando el Banco Central Europeo se está convirtiendo en un lastre para la recuperación económica hace falta una política monetaria expansiva hace falta que el Banco Central Europeo financie deuda pública y financie deuda privada hace falta una política como la que está llevando por ejemplo la Reserva Federal Americana o la que está llevando el Banco de Inglaterra porque el Banco Central en lugar de hacer lo que tiene que hacer que es una política financiera una política monetaria expansiva lo que está haciendo es una política de control de la inflación que al único que le interesa hoy por hoy es a Alemania por lo tanto creo que es necesario una reforma del sistema financiero creo que es necesario que no todo esté en manos de la banca privada porque cada vez que la banca privada tiene un problema tiene un boquete tiene un agujero tiene pérdidas acuden los estados corriendo para financiar sus agujeros eso se llama socializar las pérdidas pero nunca se socializan los beneficios ha llegado la hora de que haya una parte de la banca que sea pública que amortigüe estas tensiones y que sirva como palanca de crecimiento y de recuperación económica y hace falta una política monetaria diferente desde el Banco Central Europeo hace falta que cambie el Fondo Monetario Internacional hace falta que cumplan mejor con sus objetivos el Banco Europeo de Inversiones hace falta que las agencias de rating las agencias de calificación dejen de ser privadas despachos privados que no sabemos a qué intereses responden hace falta agencias de calificación públicas hace falta en definitiva que lo público recupere su papel y su peso en la economía porque se ha demostrado que la liberalización en exceso se ha demostrado que cuando se recorta el papel del Estado nos sumergimos en crisis importantes de las que luego nos salimos y sí en mi opinión las cajas de ahorro deberían haber tenido un recorrido inverso al que han tenido en lugar de tender a la privatización debería haberse tendido a si no estatalizar a la titularidad completamente pública de su capital Carlos Convarros le pregunta si estar en Europa nos somete al imperialismo de la señora Merkel ¿no sería mejor salir del euro? y no será mejor que la señora Merkel pierda las elecciones en Alemania y la socialdemocracia alemana sea capaz de construir con la socialdemocracia francesa y con la socialdemocracia española un modelo económico alternativo sin Europa ¿qué somos? Europa representa el 7% de la población mundial además la población gracias al Estado de bienestar con más esperanza de vida y la población por lo tanto con mayor media de edad del mundo Europa solo tiene futuro si somos si llegamos a la unión política si nos convertimos en un gran país de Estados Federados el gran problema que tiene Europa es el dogmatismo ideológico de esta nueva derecha que antepone la ideología neoliberal a la idea de Europa desde el país Pilar Álvarez le pregunta el PP le achaca directamente parte de la responsabilidad de la deuda del ayuntamiento de Parla ¿cuál es su valoración? ¿qué tiene que decir sobre esto? probablemente me achacará los problemas de inflación de los años 70 ¿no? el ayuntamiento el ayuntamiento de Parla tiene dificultades como todos los ayuntamientos de este país en este momento y el alcalde de Parla está permanentemente rindiendo cuentas a todos los ciudadanos de cuál es la situación financiera y económica de ese ayuntamiento ¿cuál es el elemento diferencial del ayuntamiento de Parla con respecto a otros? pues que se utiliza políticamente contra su alcalde por el hecho de que yo fui alcalde durante un periodo importante de mi vida política Antonio San Pedro usted ha hablado de derecha política económica y mediática como si fueran una misma cosa ¿cree usted que hay un predominio de los medios de derecha y que incluso los llamados medios progresistas han girado algo hacia posiciones menos de izquierdas o progresistas? ante esta situación ¿cree usted que al PSOE le conviene retrasar todo lo posible el nombramiento de presidente y consejeros de RTVE española cuya línea informativa actual parece satisfacer más a los socialistas? los sindicatos pusieron en negro Telemadrid pero no se atrevieron a hacer lo mismo con las televisiones privadas hispano-italianas ¿por qué? bueno que hay una hegemonía de la derecha política una influencia importante en medios de comunicación y hay un importante eco en cada vez más medios de derecha mediática yo creo que es una evidencia si quieren hacemos un repaso de quiénes son las TDIT adjudicadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid hay dos tipos de medios los de derechas y los de extrema derecha hay cada vez menos medios de comunicación con líneas editoriales próximas a la izquierda ha sido una lamentable pérdida que el diario público deje de estar todos los días en la mesa las personas que lo leían habitualmente yo no creo que haya otro medio de comunicación de izquierdas que haya virado yo creo que siempre ha mantenido una línea parecida a lo que se refiere al diario El País lo que sí que hay es una hegemonía importante en el conjunto de medios de comunicación con un sesgo importante hacia la derecha eso se convierte en un hándicap importante para la izquierda por supuesto ¿es algo que tiene que replantearse desde la izquierda? por supuesto porque al final 45 millones de españoles beben de las fuentes de los medios de comunicación que son los que traducen la realidad de este país que hay que elaborar un modelo de medios de comunicación públicos por supuesto yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes televisión española en la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido probablemente la época en la que menos control menos manipulación y menos partidismo ha habido pero un modelo no puede sustentarse en la voluntad política del que gobierna porque si algo caracteriza al presidente Zapatero es precisamente su afán democrático y su afán de no intervencionismo en medios de comunicación pero eso es la voluntad política del presidente esa es la voluntad política de un gobierno habría que pensar cuál es el medio cuál es el modelo de medio de comunicación público de televisión pública una televisión pública tiene que tener tres requisitos Stephen Hessel tiene que ser independiente del gobierno de turno independiente de los poderes económicos y tiene que ser independiente de los poderes internacionales y eso solamente es posible a partir de una financiación autónoma y hay que ver cómo hay que financiar televisión española cómo hay que financiar las televisiones públicas para que gocen de esa independencia además de que el nombramiento de su presidente y el nombramiento de quien lo dirija corresponda a la mayoría cualificada del Congreso o no corresponda es la financiación de los medios de comunicación públicos los que les hace ser realmente independientes cuando hablamos de un nuevo modelo fiscal en este país es que no valen los impuestos que hay es que no vale el IRPF es que no vale el impuesto de sociedades es que no vale la forma de financiar el Estado y los servicios públicos porque es injusto porque se demuestra que no tiene toda la potencia recaudatoria cuando hace falta y porque se demuestra que quien más tiene no aporta más ese es el concepto de nuevo patriotismo ciudadano de patriotismo cívico y una vez que se plantee cuál es el nuevo régimen fiscal habrá que plantear lo que sea más democrático y cuando uno rellena el IRPF uno pone una cruz en la casilla de financiar iglesia católica o financiar otros fines sociales ¿por qué no ampliamos esa forma de tributación también participativa por ejemplo para financiar los medios de comunicación públicos y la televisión española yo creo que este es el camino que hay que discutir que hay que debatir y que hay que pensar un modelo de medios de comunicación que no dependa de la voluntad política del que gobierna que sea más o menos partidista y eso solamente se consigue a partir de la autonomía de financiación pues mire Telemadrid se puso en negro Telemadrid cuenta con sindicatos potentes porque además sufren hay una televisión manipulada que es una auténtica vergüenza para los madrileños y supone una vergüenza para profesionales muy buenos que trabajan en Telemadrid muy buenos y que ven cercenado su profesionalidad permanentemente por la injerencia política y por la manipulación política partidista que hace el gobierno del Partido Popular y que no hubiese más o menos huelga en los medios en las televisiones privadas bueno pues es el derecho de los trabajadores a ejercer huelga o a trabajar en un día de convocada huelga posiblemente a los sindicatos también les interesaba que se mantuviesen antenas abiertas ¿no? Más preguntas con Enrique Voto ¿qué opinión le merece que un dirigente sindical madrileño haya insinuado en este mismo foro que habría que cerrar algún medio de comunicación en referencia al diario El Mundo? Jorge Lamas dice ¿qué cree que ha pasado? ¿qué razones ha habido en su opinión para que el diario El Mundo haya dejado de cebar la bomba contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid señor González con las noticias relativas al duples de lujo que usa en Marbella? ¿qué le parece que los secretarios generales de los sindicatos en este foro le pusieran al señor González una tabla de salvación aunque fuera para criticar al diario El Mundo? Bueno, primero yo estuve en aquel desayuno de los secretarios generales de las comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores yo no recuerdo que plantease nadie el cierre de un medio de comunicación los medios de comunicación cuanto más mejor y cuanto más plurales y cuanto más representen todas las posibilidades ideológicas de una sociedad por mucho mejor yo no creo que haya parado esto del señor González primero porque tiene mala pinta el asunto segundo porque no entendemos que después de informaciones que son entre graves y desde luego que ponen en cuestión y en entredicho pues a la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid pues no haya habido ninguna explicación por parte del gobierno autonómico ni por parte del señor González ni por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya han pasado ya días es posible que sigan apareciendo más informaciones en los próximos días o al menos eso es lo que está en el ambiente en la cámara parlamentaria y desde luego nosotros lo que sí queremos hacer es cumplir con nuestra obligación de fiscalizar y de pedir cuentas y responsabilidades al vicepresidente del gobierno a la mano derecha de la señora Aguirre yo no sé si los sindicatos dieron una tabla de salvación yo lo que los sindicatos que habían tenido sus incidencias con el diario El Mundo pues yo creo que expresaron su opinión con respecto a sus propias incidencias más que con la circunstancia del señor González Cristina Rodríguez de Estrella Digital ¿tiene conocimiento del supuesto veto que el Partido Popular le ha hecho a Ignacio González en la Asamblea para que no hable de la denuncia contra el canal de Isabel II por presunta malversación de fondos? Yo sé el veto que tuve yo que me cortó el micrófono el presidente de la Asamblea Efectivamente hay una denuncia por presunta prevaricación contra nuevamente la mano derecha de la señora Aguirre el señor González y en un momento en el que se quiere privatizar el canal de Isabel II una empresa que es rentable una empresa que siempre ha sido pública que da un servicio eficiente y eficaz de calidad del agua a todos los madrileños primero no entendemos las razones de la privatización segundo que siquiera corre tanto en un momento en el que el mercado bursátil precisamente no está bollante y por lo tanto puede salir a bolsa en malas condiciones económicas tercero con asuntos sin aclarar como son bueno pues una denuncia por presunta prevaricación por un importe nada más nada menos de cuatro millones y medio de euros demasiadas cosas que aclarar siempre oscuras opacas poco transparentes y siempre en el entorno del vicepresidente de esta comunidad Isabel López y en relación con lo que estamos hablando usted se ha opuesto a privatizar la gestión del canal Isabel II y ha advertido de que si el gobierno de Esperanza Aguirre continúa en su propósito de privatización ustedes recurrirán ante el tribunal constitucional cree usted que la presentación de ese recurso debería parar el proceso vamos a constitucional no Oscar nos faltaba todavía la decisión de la comisión ejecutiva federal que me dice el secretario de la organización que ya está transmisión en directo transmisión en directo que sepan ustedes que hay recurso recurso promovido por la cámara alta que también tiene bueno pues es un instrumento eficaz para algunas cuestiones como por ejemplo esta si el objetivo es que el recurso de inconstitucionalidad que estamos planteando con algunos artículos de la ley de acompañamiento los que se refieren precisamente a la privatización del canal de Isabel II supongan la paralización de la privatización del canal vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano ya hay cinco demandas interpuestas por cinco ayuntamientos de esta comunidad va a haber un recurso promovido por 50 senadores de la cámara alta toda la presión política que vamos a ejercer que estamos ejerciendo en el parlamento autonómico y una importante movilización social con la marea azul que ha movilizado a decenas de miles de madrileños y que desde luego va a seguir en marcha esa presión y esa movilización por lo tanto vamos a tratar de impedir con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance que se produzca la privatización del canal de Isabel II Bárbara Caudiz y David Estrada de las Juventudes Socialistas dicen ¿qué opinión tiene usted acerca de los planes de ajustes que aprueban hoy los ayuntamientos ante los reales decretos 4 barra 2012 y 7 barra 2012 ¿ayudarán a los consistorios o los van a empobrecer más? Bueno yo quiero poner de manifiesto una cosa y es que cuando uno mira cuál es la deuda de los ayuntamientos de este país uno se da cuenta que el que tiene una deuda tremenda es el ayuntamiento de Madrid el ayuntamiento de la capital de España que representa prácticamente su total de deuda unos 7.500 millones de euros representa prácticamente el 25-27% del total de deuda de todos los ayuntamientos de España recibe un premio el señor Gallardón siendo el ministro de justicia por cierto más retrógrado que se haya conocido en todo el periodo democrático pero si uno observa cuál es la deuda de la comunidad de Madrid o cuál es la deuda de la comunidad valenciana la comunidad de Madrid prácticamente alcanza su deuda el total de deuda de todos los ayuntamientos de España y la comunidad de Madrid la de Valencia y Cataluña tienen prácticamente un 55% del total de deuda de las comunidades autónomas ¿qué quiero decir? pues que el problema de la deuda está en comunidades gobernadas desde hace muchos años por el Partido Popular como es Valencia o como es Madrid y que desde luego en este momento lo que hay que hacer es favorecer que los ayuntamientos puedan obtener financiación para salir adelante pero en algunas comunidades como la de Madrid deberían plantearse avanzar en el ámbito del pacto local como ha hecho por cierto la comunidad andaluza y que tan importante ha sido para el desarrollo y para la calidad de vida de los ciudadanos de todos los municipios andaluces Antonio Barreras considera que hay que avanzar en la transparencia de las cuentas de partidos y sindicatos ¿qué le parece que el proyecto de ley de transparencia no los incluye y desde las mesas de prensa viene otra pregunta ¿cree usted que cabe el riesgo de que el gobierno se vengue de la huelga general contra los sindicatos de ayer de alguna manera reduciéndoles las aportaciones de los presupuestos del Estado? Bueno yo todo lo que sea transparencia por supuesto estamos a favor y estamos de acuerdo pero ojo porque estamos siempre focalizando en aquello que queremos erosionar y deteriorar que es partidos políticos sindicatos yo quiero mayor transparencia en todo por ejemplo en las cuentas de la Comunidad de Madrid o sea no pueden aparecer mil millones más de déficit de un día a otro no puede haber 753 millones de euros en deuda de medicamentos en medicamentos desde los grandes hospitales a las farmacéuticas que no conozcamos no puede haber una deuda de más de 500 millones de euros a los principales proveedores de servicios sanitarios que no conocemos que están metidas en cajones no puede haber una deuda de más de 100 millones de euros a empresas que han realizado tareas contratadas en materia de formación y creación de empleo facturas que no conocemos están en los cajones es decir el ser más algo tan importante como el ser más en esta comunidad es una entidad que no está fiscalizada por nadie por lo tanto más transparencia pero empecemos por donde hay falta de transparencia y opacidad que es por ejemplo lo que tenemos más a mano la comunidad de Madrid pues seguramente el gobierno intenta vengarse de los sindicatos pero vamos con huelga o sin huelga porque es el es el modelo el modelo que se encuentra el modelo que ejerce siempre el Partido Popular ya donde está habla mal desprestigia erosiona para después eliminar hablemos mal de los rectores para desprestigiar la figura de los rectores para desprestigiar la universidad pública para cargar en la universidad pública hablemos mal del doctor Montes para desprestigiar a los médicos del sistema sanitario público para erosionar y para eliminar el sistema sanitario público digamos que los maestros son vagos porque así deterioramos y desprestigiamos la figura del maestro y del profesor lo erosionamos lo desprestigiamos y a continuación lo eliminamos siempre es el mismo modelo hablemos mal de los sindicatos desprestigiamos a los sindicatos digamos que es toda una panda de liberados que viven a costa del resto de la sociedad para eliminar a los sindicatos y eliminamos una de las piezas clave constitucional del modelo de convivencia democrático vale ya hay que desvelar la estrategia que tiene la derecha lo que ellos intentan es con una mayoría política coyuntural cambiar un modelo estructural el modelo social el modelo de relaciones laborales el modelo de estado de bienestar el modelo político de convivencia todo ello a partir de una mayoría política que saben coyuntural la mejor forma de cargarse una estrategia es desvelarla hagamos todos el esfuerzo de desvelar esta estrategia que es la que tiene el partido popular precisamente de universidades Elena Blanch de la Complutense dice las facultades de la universidad Complutense estamos sufriendo un ajuste económico sin precedentes con seguras y graves repercusiones en las generaciones futuras ¿qué mensaje de esperanza para el futuro puede trasladarnos? pues un mensaje de futuro de esperanza que vamos a hacer todo lo posible y es posible que las próximas elecciones autonómicas el partido socialista esté en el gobierno de la Comunidad de Madrid porque es la solución a las universidades y a muchos de los problemas efectivamente hay una reducción de los recursos para inversiones en las universidades públicas del 75% hay una reducción de los recursos en general que se dedican a las universidades públicas de más del 14% es imposible pensar en un modelo de desarrollo económico de mejor productividad de mejor competitividad basado en la innovación basado en la modernización si no es teniendo como columna vertebral las universidades públicas y Madrid tiene seis magníficas universidades públicas con más de 250.000 estudiantes estudiantes universitarios pero claro ese sería el modelo razonable para intentar convertir a Madrid en una región capaz de competir con los mejores de Europa pero cuando el modelo es otro cuando el modelo es un modelo económico basado en la competitividad no por modernización ni por la innovación sino basado en salarios bajos si el modelo económico que hay en la cabeza es homologarnos con el norte de África que no con el centro de Europa si el modelo económico es las Eurovegas decía hace poco Felipe González que el sistema financiero no es otra cosa que un casino sin regular efectivamente lleva razón Felipe González ese es el modelo económico lleva hasta el último extremo como son las famosas Eurovegas que ni van a aportar empleo de calidad a esta comunidad ni van a aportar beneficios a la comunidad de Madrid lo que van a aportar son otros daños colaterales que llevan este tipo de iniciativas bueno pues es un modelo un modelo alternativo al que tiene el gobierno del Partido Popular evidentemente nosotros estamos convencidos que sin las universidades no hay futuro económico para Madrid falta mucho tiempo todavía para las elecciones autonómicas no se crea no se crea bueno bastante tiempo yo tenía tuve un profesor en quinto curso de carrera que yo creo que que Javier Gómez Navarro le conocía al hombre José María Lozano Irueste catedrático de Hacienda Pública y dijo algo que a mí me dejó marcado dice se acuestan ustedes recién bachiller y se levantan catedráticos jubilados parece que usted se ve como el candidato socialista aquí en vez de la otra parte a Esperanza Aguirre a alguien que está tapado cuando hablo de la decadencia de la decadencia del ciclo político de Esperanza Aguirre lo digo porque yo creo que y lo digo porque no que lo crea yo sino que lo creen los diputados del Partido Popular los dirigentes del Partido Popular cuando uno habla con los responsables políticos del Partido Popular en Madrid y fuera de Madrid muy poquita gente piensa que Esperanza Aguirre vuelva a ser candidata del Partido Popular de hecho las quinielas que hay en el Partido Popular es sobre si Esperanza Aguirre va a acabar o no esta legislatura o acabará con otro presidente o presidenta ¿a quién se refiere? que lo digan los del Partido Popular yo no no voy a contar más cuento hasta dónde puedo leer el gran debate que tienen ellos es si va a acabar o no la legislatura quien ha puesto en marcha que es el final político de Esperanza Aguirre son en el Partido Popular y todo lo que hacen día a día va en ese sentido y va en ese camino me han convencido desde el Partido Popular me han convencido al menos en eso que Esperanza Aguirre no va a ser la próxima candidata ¿Usted está hablando con ella de esto? Esperanza Aguirre y yo hablamos muy institucionalmente en el Parlamento Autonómico Muchas gracias en nombre de los patrocinadores del Fórmula Europa Red Eléctrica de España British Petroleum perdón British Telecom y Asisa ya ve hay lapsus hay lapsus faltan patrocinadores y estoy echando ¿eh? se da cuenta en nombre de BP Red Eléctrica de España y Asisa Ramón Casanueva director en esta última compañía cierra el acto Muchas gracias José Luis Muchas gracias al conferenciante a don Tomás Gómez por su interesante discurso y sobre todo por su inteligente respuesta a las preguntas que se le han hecho muchas gracias a todos ustedes por su asistencia en nombre de Asisa la compañía a la que yo represento en este foro gracias 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 Gracias